La jefe asesora de planeación municipal Elizabeth Lobo defendió la iniciativa del gobierno local de solicitar al Consejo de Barranca Bermeja la aprobación de un crédito por 70 mil millones de pesos que irían destinados a vivienda y vías principalmente. Primero el crédito va orientado al proyecto de vivienda de interés social que se tiene establecido dentro del plan de desarrollo que son las 2 mil viviendas, entonces 50 mil millones de pesos aunque el proyecto vale 106 mil millones son 50 mil millones de pesos que se están solicitando por recursos del crédito y los 30 mil millones de pesos restantes es para la parte de lo que es vías, toda la parte de pavimentación de vías urbanas, vías vehiculares y también para lo que corresponde a la piscina olímpica del municipio que desde hace más de 30 años no tiene inversiones. La funcionaria sostiene que con este crédito el gobierno actual no deja endeudado al municipio a las próximas administraciones. El endeudamiento lógicamente es poder uno, no es que no se endeude, la deuda existe, lo que pasa es que tenemos en este momento los recursos que permiten garantizar a futuro unas condiciones mejores para la ciudad. ¿Qué pasa con los recursos del crédito? Lógicamente se tiene que hacer una garantía que es con los recursos propios, con los recursos propios que en este momento la ley 358 que es la que nos permite el endeudamiento, podemos nosotros responder porque hemos manejado la deuda que viene de tiempo atrás que fue adquirido por gobiernos anteriores. El debate a este proyecto de acuerdo ha iniciado este lunes en Comisión de Hacienda y Crédito Público. El tema... ¡Gracias!